La muestra y conversatorio de cine brasilero de las universidades de Río de Janeiro, San Paulo y Bahía invitan a la comunidad merideña a participar en las proyecciones y cineforos los días 23, 24 y 25 de marzo, a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, en el Teatro César Rengifo de la Universidad de los Andes. Con trabajos y experiencias de estudiantes y profesores de distintas universidades de Brasil. Los días miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de marzo de 2011. Cine Brasilero en Mérida.